Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Yo soy la profesora Ira Surrescendes y en este video quiero decirte que ya están disponibles los libros 2 para violonchelo y viola. Así es. Easy Cello and Easy Viola Christmas Book 2 ya están disponibles. Y son libros que debes tener. A diferencia de tus antecesores, sus libros 1, estos ya representan un nuevo nivel. Son versiones Pro. Al igual que los libros de Easy Viola Christmas Book 1, en estos libros de violonchelo y viola hemos añadido más dificultad en las versiones Pro. Son 5 villancicos basados en el libro 1, pero con mucho más dinamismo y velocidad. Las versiones Pro están hechas para aquellos que quieren aprender con un mayor nivel de dificultad. Y con este libro tú podrás progresar como intérprete, armar un repertorio más profesional, conocer nuevos mismos musicales, adaptarte de nuevas herramientas y presentarte de una forma más profesional. Este par de libros cuentan también con sus propias pistas de piano incluidas, que son grabadas en estudio por un pianista profesional. Ojo, no son pistas de MIDI, tampoco son sonidos de sintetizador, son auténticas pistas de piano arregladas y ejecutadas por pianistas del conservatorio, por lo cual podrás armonizar tus recitales y conciertos de una manera bastante amplia, pero sobre todo profesional. Y recuerda también que al adquirir estos libros, entrarás automáticamente en la rifa del violín profesional Giovanna Vera. Todos los libros, tanto de viola como de violonchelo, volúmenes 1 y 2 también entrarán en la rifa. Así que, ¿qué estás esperando? No solamente estarás adquiriendo un libro profesional de violonchelo con pistas de piano incluidas, sino que también entrarás a la rifa de un hermoso violín profesional. Muchas gracias a todos por su atención, me dio mucho gusto verte en este video y te deseo mucha suerte. Yo soy la profesora Ira Sur Reservis y te deseo paz y tranquilidad en estas temporadas decembrinas, en compañía de todos tus seres queridos. Que esta Navidad sea el motivo para que tú puedas seguir mejorando y progresando como violinista, chelista o violista. Si tienes cualquier duda o comentario, me lo puedes dejar aquí abajito en la caja de comentarios. Me dará gusto leerte. Espero verte en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!